Cariño del alma Qué triste mi vida, te juro cariño, por Dios que es testigo Te seré sincero mientras vida tenga, te espero con mi alma Corazón y vida, curaré mi herida después que tú vengas Cariño del alma, de mí no te olvides, aunque estemos lejos Sueño entre tus brazos, que no haya barrera Que pueda oponerse y que nunca piense en nuestro fracaso Cariño del alma, se acerca la hora, que tienes que irte con tu alma partida Y quedo muy triste, sufriendo sin calma Cariño del alma, qué triste mi vida Te juro cariño, por Dios que es testigo Te seré sincero mientras vida tenga, te espero con mi alma Corazón y vida, curaré mi herida después que tú vengas Cariño del alma, de mí no te olvides, aunque estemos lejos Sueño entre tus brazos, que no haya barrera Que pueda oponerse y que nunca piense en nuestro fracaso Ay, y ahora es Luis Ángel ¡Vinino! De ti me despido, con el alma herida Seguiré en la vida, sufriendo sin calma Para despedirme, valor me falta Te digo adiós, cariño del alma Ay, y de la alma Música Música Música